¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Ay, ¿cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me quemes y me besas De la sed que me quemes y me besas ¿Cómo será el gemido y cómo el grito Al escapar mi vida entre la tuya Y como el letargo al que me entregue Cuando adormeza el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero... 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 ¿Cómo será mi despertares? Pero... ¿Cómo será mi despertares? Pero... ¿Cómo será mi despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada Gracias por ver el video.